No, la gente no está de acuerdo en que se quiera tener la ciencia y además le tiene miedo. Pero el tenerle miedo es apreciar, es importante, tal vez es de la manera equivocada, pero no dices la ciencia, no me interesa. Yo creo que hay que comentar esas tres vertientes, que la gente aprecie la ciencia, ya sea para bien o para mal, pero es importante que la entienda y que la tome en su mano, ciudadana. Yo preguntaba si alguien tenía miedo a la ciencia y yo diría que la gente que dijo yo si le tengo miedo a la ciencia es los adultos mayores que no tienen formación y la explicación que me dieron es que en los últimos años la ciencia ha creado más problemas de los que solucionan. O sea, te dan un nuevo medicamento que parece que te va a curar, pero ya te trajo más consecuencias. Dicen, los celulares dicen ya, ok, ciencia ya está en los celulares, te pones una fija para la acción, las artesas y demás. Entonces, de la gente que me ha dicho yo si le tengo miedo a la ciencia, es exactamente como en este estrato que estoy diciendo y es porque creen que va a causar más problemas de los que solucione. No porque sea mala en sí la ciencia, sino que al hacer investigación vamos a inventar cosas que van a dar más problemas, como esto de la radiación. Yo quisiera, perdón, es dos cosas. Se está hablando de la ciencia como un ente abstracto, que está ahí, como si no fuera la ciencia hecha por personas. Entonces, a lo que le tiene miedo a la gente muchas veces, al decir que le tiene miedo a la ciencia, en realidad lo que está diciendo es que le tengo miedo a lo que hacen las personas que hacen ciencia por decir algo, hacen un medicamento, hay intereses económicos detrás de eso, eso es lo que puede estar perjudicando, no la ciencia como tal, no el proceso de razonamiento, si eso es lo que estamos entendiendo por ciencia. En ese sentido, yo tenía, me quedé con una pregunta que le quería hacer a Martín, ¿el divulgador siente que tiene una misión entonces? Ya sea para que haya comprensión pública, una responsabilidad social, o el divulgador puede ser como un artista que por pura necesidad interna, gusto, placer. Y sí, a lo mejor va a exponer su obra y va, alguien lo va a leer, alguien lo va a ver, alguien lo va a interpretar, pero el divulgador entonces quiere decir que tiene que tener en mente, consciente esta misión social de lo que hace. Pues hay, yo, en mi experiencia hay de todo, hay desde el divulgador que es, que busca una expresión más ética, artístico, literaria, etcétera, y pues al artista no le importa el público, al artista le importa expresarse, tenga o no un público, pero la mayoría de los divulgadores somos comunicadores, los comunicadores trabajamos por y para el público, o sea, si no hay público no tiene sentido nuestra labor. Y algunos lo hacemos, pues sí con cierta conciencia o cierta ambición, como tú dices, pero yo creo que prácticamente todos nosotros en realidad en el fondo lo hacemos porque nos gusta compartir las cosas que nos asombran. Es lo mismo que un científico, tú me cuesta un investigador científico por qué hace ciencia y te puede decir que para ayudar al país, pero en el fondo es porque le gusta la mayoría. Creo que se mezcla. Por lo menos porque no se le gusta. Bueno, a ver, no se parece que le hacen, no se le gusta, pero bueno. No, en general, viviendo ya toda una vida en la profesión científica, los que estamos metidos en eso, vemos que tanto nosotros como los colegas llegamos a esto porque nos gustaba. Pero luego le buscas cómo justificarlo también. Bueno, eso es cuando te das cuenta que necesitas dinero para hacerlo. No, pero después ya. Te vas a dar cuenta. No, pero no se supone que... ¿Sabes? Quisiera yo que no olvidáramos, porque siento que hemos estado hablando de los adultos, del público adulto, del público adulto al que se dirige el divulgador, de los estudiantes universitarios. Hemos dejado un poquito de lado a los más pequeños y a los jóvenes. Un poco cuando mencionaban el miedo a la ciencia, hablaban de la gente mayor, pero habría que recordar cuál es la imagen, no tanto que tal vez tengan los niños de lo que es un científico, sino la imagen que los medios que son los principales que llegan a los niños. Le ponen de lo que es un científico en la televisión, en el cine, y eso desde que existe la televisión en el cine, sigue siendo la misma. Hay tratados de eso, hasta Seigan escribió en sus primeros tiempos al respecto, en la década de los 80, de un artículo de un bioquímico brasileño, donde también se espanta de lo que encuentra cuando hacen una encuesta con niños brasileños. Los niños de Frankenstein y de los estados. Sí, de Marishevi, pero bueno, Marishevi también no lo escribió sino niña. Pero quizá hay una percepción previa, ¿no? En la que influyen mucho los medios y que puede provocar tanto gusto por, como temor hacia. Yo quería comentar un poquito de eso de la percepción de la ciencia. En realidad son como dos posiciones relativamente opuestas. Una, efectivamente, la gente mayor es más conforme. Nosotros nos vamos haciendo mayores, vamos a adquirir un poquito de esos prejuicios hacia ciertas cosas que no estaban con nosotros. Pero es, digamos, ahí creo yo más bien es el miedo al cambio. A lo mejor no es la ciencia. Esa cosa donde tienes a perder control de lo que sabes. Si antes todos salían bien, como éramos, porque esa no era la liga de todos. Eso. Pero la otra también es, la otra es muy curiosa porque es una idea que va más en la línea de empoderamiento. Todos los problemas de ese mundo, todos los problemas de ese mundo, nos pueden resolver. Y con eso nos justificamos y nos justificamos por un montón de cosas. Porque la tecnología actualmente va a resolver todos esos problemas. Va a llegar un momento en que todo sea curable, todo sea renovable. Bueno, no es cierto. Lo cogemos de fiel. O a lo mejor es cierto, pero es que no es un corto plan. Está muy lejos, ¿no? Entonces, eso es como que dos visiones opuestas. Y luego, además, les metes, como decía Raúl, la visión del científico que creamos, que es... Que es el hombre. Que es el hombre. Aunque es un inventor. Es un inventor. Es un inventor. Sí. Pero digamos, de alguna manera, busca el enriquecimiento propio, el poder, las ideas. Y bueno, si eso aparte lo ideologías, que suele también suceder, pues entonces, ¿qué es el científico? ¿Qué es esa entidad loca llamada ciencia, no? Tal etérea como la nación, el pueblo, o sea, todo y la científica sería más peligrosa, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es? ¿Qué es eso? Y entonces, pues, cada quien lo ve desde como lo ve su propia parcela particular. Por eso, parte de la obra de divulgadores explica qué es la ciencia. Sí, exactamente. Yo iba justamente a ese punto. Yo creo que aquí el divulgador cubre un mucho que es necesario. A lo mejor sí es un traductor, o sea, a lo mejor sí es un intérprete. Pero dentro de todo lo subjetivo que puede ser, lo que trata de hacer es dar un marco de referencia para que uno, más o menos, lo ubique desde el mismo contexto. Pero esto necesariamente nos tendría que llevar un análisis profundo por parte del divulgador de lo que él comprende o ella comprende con la ciencia. Porque yo he visto que se comete mucho el error de convertir a la ciencia en una doctrina. Y entonces, el divulgador se convierte en un misionero de esa doctrina, donde lleva las buenas nuevas sobre esa doctrina llamada ciencia, de lo bueno y bonito que es la ciencia. Pocas veces he escuchado divulgadores en distintos medios. Incluso yo estuve en la UNAM, ahí en el diplomado. Estuve tomando el diplomado de divulgación de la ciencia. Hace algún tiempo no lo terminé. ¿Eh? No llegaste a ti. No, no llegué a ti. No me acuerdo cómo se llamaba esta persona. Y ahí notaba que había fervientes, ¿cómo se llaman estos? Fundamentalistas. Eso es lo que no me preocupa. El fundamentalismo de los talibanes. Los talibanes de la ciencia que llevaban la luz a la gente de lo que se debe de saber, de que alguien, me acuerdo perfecto en una sesión, que alguien se atrevió a decir, bueno, es que en relación a sus creencias de esta persona, ¿no? Y el profesor en ese momento, bueno, casi saltó y levantó la silla de cómo se atrevió a hablar de Dios y de esas creencias, si estaban hablando de ciencia. Yo sé quién es el profesor, pero... Sí, 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 sí.